Las propuestas formuladas por el Partido Popular en el Oratorio de San Felipe Neri para la mejora de la calidad democrática de España, en su mayoría son propuestas interesantes, asumibles, quitemos, creo yo, eso de que gobierne la lista más votada, que me parece solamente conforme a los intereses tácticos del Partido Popular, pero el resto está muy bien, el asunto es que siempre habla un mudo, es decir, el Partido Popular propone 60 medidas, pero aquellas que dependen ahora mismo del PP no las ponen práctica, por ejemplo, la reforma o la renovación del Consejo General del Poder Judicial, eso es mejora de la calidad democrática, háganlo ustedes, ya de inmediato, está en su mano, por ejemplo, evitar esas manifestaciones donde se dicen salvajadas del presidente del gobierno, dictador y todo ese tipo de tonterías, pues tiene usted que reconocer al adversario y admitir que es el presidente legítimo de España, criticar, por supuesto, y censurar aquellas políticas que no te gusten, pero admitir que es el presidente y que no es ilegítimo, y luego, por supuesto, es para tirarse al suelo que se ponga a hablar de la reforma de la radiotelevisión española cuando Canal Sur se ha convertido en una televisión felpudo del PP y de los intereses particulares del Partido Popular.